¿Cuál es el debate de la elección del nuevo presidente del Congreso? Es normal, dentro del libre es algo democrático, siempre planteamos nuestras posturas, planteamos nuestras posiciones y yo considero que es saludable este tipo de debate generado a lo interno. No significa una división, ni controversia, ni una polémica, es simplemente que estamos tomando una determinación, una decisión, cada quien es libre de expresar sus pensamientos. Pero yo pienso que después de esta reunión, como ha caracterizado a libre la disciplina partidaria, nos pondremos de acuerdo y llegará realmente una decisión en aras de la gobernabilidad del nuevo gobierno de Xiomara Castro. Después del 18 de enero, después de esta reunión, el panorama cambiará completamente. Así que en esa parte estamos tranquilos. Nosotros firmamos un acuerdo para esta toma de posesión y para este 25 de enero que tiene que nombrarse el nuevo presidente del Congreso. Estamos convencidos de que el acuerdo de Xiomara debe de cumplirse. Nosotros confiamos en la palabra de Xiomara, la palabra de Xiomara se respeta. Estamos apoyando la nominación realizada por el PSH por libre, impulsando a Luis Redondo como el candidato o el próximo presidente del Congreso Nacional. Nosotros estamos claros de que los acuerdos se cumplen. Ese mandato se lo dimos en una asamblea a Xiomara Castro en Bosque de Zambrano, donde consultó a la militancia y consultó a los asambleístas de darle la autoridad y la facultad de realizar alianzas políticas con tal de que garantice la victoria contra la dictadura de Juan Orlando Hernández. Obtuvimos los resultados favorables, obtuvimos la victoria, ganamos con más de 1.7 millones de marcas y eso obviamente nos permite a nosotros darle respaldo a Xiomara desde el Congreso Nacional. Mauricio Rivera, diputado más votado por el departamento de Choluteca, se compromete a apoyar a Xiomara Castro y apoyar en el Congreso Nacional todo lo que venga a construir realmente una posición partidaria. Nosotros estamos claros, Xiomara confía en Luis Redondo y nosotros como diputados de Libre, diputados del Partido Libertad y Refundación, confiamos también en Luis Redondo. Bueno, ya vimos cómo se comporta el pueblo en las urnas, el pueblo castiga. Si el político se aleja de la base, se aleja del pueblo, si el político miente, si el político no cumple sus acuerdos, la gente votó por un cambio. Esa forma tradicional de ser política. Nosotros queremos marcar diferencia, lo haremos cercano con la gente, pero también impulsando proyectos, impulsando leyes. La gente tiene una enorme expectativa en libertad y refundación. Las derogaciones de las leyes que han afectado vienen, la baja de los combustibles vienen, la baja de la tarifa de energía eléctrica también va al descenso, la baja de los productos de la canasta básica, las privatizaciones, vienen las revisiones de los contratos del peaje, vienen también las concesiones de palmerolas, debe de ser una revisión. Y eso es lo que la gente nos está demandando. Y eso es lo que vamos a cumplir. Nosotros vamos a hablarle con la verdad al pueblo siempre, en todo momento, y seremos transparentes en nuestra gestión como diputados en el Congreso. Y esa es la instrucción que hemos recibido de Xiomara, hablarle con la verdad a la población y siempre cercano al pueblo, hombro a hombro.